Justamente, Ivin Lozano arribó este día a Roma para después viajar a Nápoles, donde realizarán los exámenes médicos pertinentes para poder ser presentado de forma oficial con el cuadro napolitano. El traspaso de mexicanos rondaría, atención, los 42 millones de euros, siendo la venta más cara del PSV y la adquisición, una de las adquisiciones más caras también en la historia del Nápoli. Por cierto, en cuanto a ventas, el Chucky Lozano supera a Memphis Depay con 34 millones. Antes de firmar el contrato, Lozano podría debutar en la jornada 2 de la Serie A, cuando el Nápoli enfrente nada más y nada menos que a la Juventus de Turín. Y mire, aquí les dejamos unos datos importantes que hablan de mil cosas. Bueno, ¿a ti qué te interesa la lana, mi querido Gabriel Guzmán Gasquet? Lo que va a ganar Ivin Lozano. Mira, por día, 241 mil 95 pesos. Por hora, 10 mil 45 pesos. Por minuto, 167 pesos. Este es el contrato que firma Irvin El Chucky Lozano por cinco años. Aquí lo vemos, las cifras, mi querido señor Gabriel Guzmán. Digo, por si tenías preocupación de cuánto se iba a meter al bolsillo, a la cuenta bancaria. No, no la tenía, sabía que era muchísimo, Christopher. Pero aquí también tenemos datos interesantes. Los otros mexicanos que han jugado en el calcho, Miguel Ayung lo hizo con el Atalanta. Hector Moreno, bueno, muy poco, pero estuvo ahí en las filas de la Roma. Carlos Salcedo con la Fiorentina, entre algunos de estos compatriotas que han pasado por el fútbol italiano. También Rafael Márquez con el Elas Verona. Y Pedro Pineda, que no fue registrado, pero entrenó con el Milán. Héctor Altamirano tampoco debutó con el Cremonense, el equipo de tu corazón. Bueno, aquí está una de las portadas más importantes, por supuesto. Allá en Italia, el Correa Sports, mi querido señor Gabriel Guzmán, con la nota de Chucky Lozano. Simplemente la nota allá en Italia, dentro de la serie. La de ocho columnas. Bienvenido Chucky, le dicen en español al mexicano. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.